¿Estás metido o te han metido en un conflicto que, de no resolverse, podría traerte problemas simplemente a nivel de reputación? ¿O lo sientes mal a nivel sentimental? ¿O puedes tener consecuencias graves a nivel económico o laboral? ¿Conoces las dos estrategias que puedes aplicar para resolver todas estas situaciones? ¿Y los cuatro pasos, cuatro, que has de poner en práctica paso por paso, uno tras otro, para que sean efectivas esas soluciones y definitivas? Imagino que querrás conocer los cuatro pasos que has de seguir para aplicar la estrategia de apelar a los argumentos, ¿no? La estrategia racional de resolver un conflicto apelando a los argumentos. Esos cuatro pasos, sí, pues, súper importante, importantísimo, presta mucha atención a esto que te voy a decir ahora, porque marca la diferencia entre el aplicarlo adecuadamente y equivocarse. Hay dos principales errores que cometen las personas a la hora de aplicar esta estrategia. El primero, utilizar la estrategia, esta estrategia, cuando es necesario utilizar otra estrategia de tipo emocional. Por tanto, de aplicar una estrategia donde se requiere la otra, no vas a obtener buenos resultados. Y el segundo motivo por el que la gente se equivoca en el uso de esta estrategia, es que no sigue paso por paso y en el orden correcto la aplicación, ¿vale?, de esta estrategia. Es muy importante aplicar esta estrategia según una serie de pasos que te voy a contar a continuación. ¿Quieres saber ya cuál es el primero, verdad? El primer paso. El primero, el error que comete todo el mundo, que se disculpa. No. Evita disculparse, ¿vale? Evita la disculpa. Evita disculparte. Cuidado, cuidado. Ese es el error que comete todo el mundo. Inicia una discusión, o trata de ponerle fin a una discusión disculpándose cuando está basada en argumentos. Si es en la parte emocional, lo entiendo, porque estás alimentando a la otra parte, estás nutriendo de la parte emocional a través de la disculpa. Pero cuando el conflicto es de argumentos, no te disculpes, porque los argumentos hablan por sí mismos. Si tú te disculpas, lo que estarás haciendo es invitarle, abrirle a la otra parte, ¿eh?, la puerta de salida hacia el conflicto por la vía personal, ¿vale? ¿Por qué? Porque si te disculpas estarás diciendo que entonces tus intenciones, o tu manera, o tus habilidades, en fin, que no han sido las adecuadas y que tienes una responsabilidad en que las cosas son así, ¿no? Por lo tanto, te estás posicionando en primera persona. Pero si es un conflicto de argumentos basado en argumentos concretos, ¿vale?, los argumentos hablan por sí mismos. No personalices, porque en el momento en el que personalizas disculpándote, pues vuelcas, ¿eh?, haces transitar a la otra persona hacia la parte, digamos, de conflicto irracional, hacia la parte, digamos, de ponerlo en el plano personal y ahí la tienes toda que perder, ¿bien? Ese es el primer paso. Pero pasamos al segundo paso. El segundo paso tiene que ver con basarte precisamente en los argumentos, en datos y números. Argumentos, datos y números, ¿vale? Cuando hablas de argumentos, no valen los adjetivos, no valen las apreciaciones personales. Trata de evitar adjetivos, trata de evitar apreciaciones personales, percepciones, opiniones... No. No. Ciñete a los datos y a los hechos tal cuales son. Sin más. Frases cortas, ¿eh?, y muy claras, ¿vale? Tratando de evitar, digamos, esa componente manipuladora que pueda tener el hecho de que tú utilices adjetivos que le agregan un tono, un color o algo que ya puede estar contaminando, ¿no? La percepción de la otra parte y puede hacerle sentir a la otra parte, hacerle sentir que estamos tratando de manipularlas, ¿no? Ese grave accidente que ocurrió, tremendo accidente que ocurrió, grave, tremendo, ¿no? Ojo, ojo, ojo. El accidente en el que salieron heridas dos personas en la cabeza y le tuvieron que poner 15 puntos... Fíjate, ¿eh? Te estoy hablando de los datos, de los números, de los hechos y no te estoy hablando, no te estoy pintando, ¿no? La situación de una manera, digamos, propia, subjetiva, ¿vale? Cuando quieres resolver un conflicto en la parte de argumentos, ciñete a los datos. Este es el segundo paso. Primer paso, no disculparte. Segundo paso, ¿eh? Basarte en datos y números. Vamos ahora al tercer argumento. El tercer argumento de esta estrategia es argumentar las ventajas y consecuencias positivas que tiene tu postura, ¿vale? Ojo, las ventajas y consecuencias positivas que tiene para la otra parte y para los destinatarios de cualquier acción, si es que, digamos, hay unos destinatarios, ¿no? El dilema está entre cómo resolver un problema para terceros. También puede pasar, ¿no? Entonces, eso pasa mucho en la política, ¿no? Oye, pues vamos a utilizar esta medida porque puede repercutir en el bien de tantas personas y de esas personas, ¿no? Entonces, manifiesta ahí las ventajas y consecuencias positivas que tiene tu determinación, tu inclinación, la opción que tú estás manejando, los datos, los argumentos que tú estás manejando. Y hazlo también allí con datos, con ejemplos, ¿vale? Si tienes ejemplos que reflejan casos con antecedentes que son favorables, pues utilízalos también, ¿bien? El cuarto paso, el cuarto paso es una llamada a la acción, ¿vale? Una llamada a la acción en la que, una vez que hemos hablado de las consecuencias positivas, vamos a decir también cómo pensamos hacerlo, ¿vale? ¿Cuáles son nuestros argumentos para llegar a esas consecuencias positivas? ¿Cuál es el plan que tenemos? El puente que vamos a atender desde dónde estamos hacia dónde queremos llegar, hacia las conclusiones, hacia los beneficios que queremos aportar. En el momento en el que nosotros damos ese argumento, también lo que estaremos haciendo es transmitirle seguridad a la otra parte de que tenemos un plan, y esa seguridad le hará sentir bastante cómodo. Y sobre todo, si la otra parte no tiene un plan, ganaremos por argumentos, ¿vale? Importantísimo aquí, por tanto, transmitir, transmitir que tenemos un plan que va a dar una seguridad, decir, por tanto, qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Fíjate estos cuatro pasos, estrategia de basada en argumentos, evita disculparte, usa datos, habla de las consecuencias y ventajas positivas y di cómo lo vas a hacer, cuál es tu plan. Fíjate cómo, con todo este conjunto de cosas, vamos a transmitir una sensación de control de la situación, vamos a contagiar seguridad a la otra parte, en el momento en el que la seguridad se contagia a la otra parte, entonces la otra parte se sentirá más cómoda con esa opción que con la suya propia, posiblemente. ¿Te gusta esta estrategia? ¿La has aplicado alguna vez? ¿La has aplicado y no te ha dado buenos resultados? ¿Identificas dónde puede estar el error? ¿Quieres que lo analicemos? ¿Quieres que lo identifiquemos? Escríbeme, escríbeme en el vídeo, escríbeme en los comentarios y seguramente estaré a tu disposición, contesto siempre, siempre a todos los comentarios, así que, bueno, me tienes a disposición a ver si podemos optimizar esta estrategia también. En fin, que te he dado todo, sé que te he dado todo para triunfar, sé que lo necesitas para triunfar y aquí lo tienes. A partir de ahora solamente es ponerlo en práctica. ¿Estás preparado, preparado para hacerla? ¿Preparado, preparada para hacerlo? ¿Sí? Venga, te esperaré en los comentarios. Por cierto, si este vídeo te ha gustado, dale al like. Nuevamente, suscríbete si no estás suscrito, suscrita al canal. Estoy encantado de estar aquí contigo. Ojalá podamos vernos en otros vídeos. Por hoy es todo. Nos vemos en la próxima.